Ahí le va compadre, ahí le va este corridazo Para uno de los pesados del valle compadre, como no Por unos traviesos oiga Vamos a ver Hombre de mucho respeto, de quien yo les vengo a hablar Olanchano cien por ciento, honrado a Carta Cabal Y su nombre en estos versos, ahora voy a mencionar Vamos a ver compadre, oigan nomás Richard Paguada es un hombre, nacido y criado en el Huanco Es un hombre como pocos, también es muy respetado Un ganadero cien por ciento, es todo un gallo jugado La vida no ha sido fácil, para Richard y su familia Le ha trabajado muy recio, para tener lo que ahora tiene Hoy se encuentra en California, ganando billetes verdes Oigan nomás pariente Viene desde mero abajo, y eso nunca se le olvida Yo no nací con dinero, el dinero me seguía Así dice el compa Richard, tirándose una sonrisa Lo más valioso en su vida, son sus tres princesas lindas También tiene sus dos hijos, que por ellos da su vida Sus padres y sus hermanos, también su esposa querida Hombre de muchos negocios, su clave es un ochocientos Trae su treinta y ocho super, con tiro arriba por cierto También un mini catorce, pa' que no la hagan de cuentos Le gusta gozar la vida, tomando pura cerveza Y bucanas del dieciocho, le gusta la vida recia Pisteando con sus amigos, si amanece donde sea Saludos donde compa Richard, Richard Paguada se va Aquí termina el corrido, siempre recuerda a su compa Que descansa con Diosito, César Paguada su nombre Que fue su mejor amigo, ay nomás pariente